Aportaciones del 4x4. Presentación de la función del diferencial. Está situado en el eje motriz, recibe el par motor de la caja de cambios y lo envía a cada una de las dos ruedas motrices. Reparte mecánicamente la velocidad entre las ruedas motrices del eje. En recta, las dos ruedas motrices reciben la misma velocidad. En curva, recibe más velocidad la exterior, pues recorre más espacio en el mismo tiempo. Si una rueda motriz pasa por piso poco aderente y desliza, recibe toda la velocidad y par, no avanzando el automóvil. Soluciones Transmisión integral 4x4 Diferencial autoblocante Diferencial de deslizamiento limitado Diferencial sensible al par, torsen Y control de tracción en aceleración Aportaciones del 4x4 Concepto de 4x4 Vemos un automóvil con propulsión o tracción trasera y diferencial Ahora, un automóvil con tracción delantera y el diferencial Y el tercero Es un automóvil con transmisión integral tracción en las cuatro ruedas y un diferencial en cada uno de los ejes Se va a representar la fuerza motriz por una flecha Automóvil con propulsión Las ruedas motrices traseras reciben el par motor Automóvil con tracción Automóvil con tracción Las ruedas motrices delanteras reciben el par motor Coche con 4x4 Las cuatro ruedas reciben el par motor La mitad cada una que con tracción o propulsión Aportaciones del 4x4 Círculo de adherencia con propulsión Tracción trasera Resalta la posición del diferencial Bajo cada rueda motriz se representa el círculo de adherencia con respecto al suelo de cada neumático Las ruedas motrices traseras reciben la fuerza motriz Si no supera la fuerza motriz del círculo de adherencia, el automóvil avanza normalmente Al superar la fuerza motriz del círculo de adherencia, las ruedas traseras deslizan, giran sobre sí mismas Hay menos avanza del automóvil y se producen desvíos de trayectoria Aportaciones del 4x4 Círculo de adherencia con tracción delantera Se resalta la ubicación del diferencial Bajo cada rueda motriz aparece el círculo de adherencia entre el neumático y el suelo Se aplica en las ruedas motrices delanteras la fuerza motriz Mientras la fuerza motriz no supera el círculo de adherencia, el automóvil avanza normalmente Al superar las fuerzas motrices del círculo de adherencia, las ruedas delanteras deslizan, giran sobre sí mismas Se produce menos avance, menos capacidad direccional y se pierde la trayectoria Aportaciones del 4x4 Círculo de adherencia con transmisión integral Se resalta la posición de un diferencial en cada uno de los dos ejes Bajo cada una de las cuatro ruedas motrices aparece el círculo de adherencia neumático-piso Se aplica en cada rueda motriz la fuerza o par motor la mitad al tener que dividirse entre cuatro Mientras se mantenga dentro del círculo de adherencia, no habrá problema de avance del automóvil Si se supera un piso muy deslizante, también produciría deslizamiento de las ruedas Pero bastante más tarde, con mucha menos adherencia que un automóvil con un único eje motriz Aportaciones del 4x4 Velocidad de ruedas en recta y curva Circulando en recta, las cuatro ruedas giran a la misma velocidad, no interviniendo los diferenciales de los dos ejes En curva, las ruedas exteriores giran más rápido que las interiores Los diferenciales de cada eje lo permiten Pero también, en curva, las ruedas de los dos ejes giran a distinta velocidad En piso adherente, el reparto 4x4 ha de permitir esta diferencia entre ejes o desconectarse Si no, se dañarían neumáticos y transmisiones En piso deslizante, no hay problema, pues las ruedas patinan sobre el suelo sin dificultad Sin someter a esfuerzos a la transmisión ni a los neumáticos Hace falta un distribuidor 4x4 Aportaciones del 4x4, soluciones de transmisión en curva Este automóvil es un 4x4 conectable manual La propulsión es permanente Y el conductor dispone de una palanca para conectar, cuando así lo considere, la tracción delantera O sea, circular en 4x4 Ha de hacerlo únicamente en piso deslizante Pues en piso adherente habría problemas en neumáticos y transmisión En este otro automóvil, la transmisión es 4x4 autoconectable La propulsión es permanente y la tracción se conecta mediante un sistema electrónico o electrohidráulico En función del deslizamiento de las ruedas traseras permanentes Cuando un sistema lo detecta, conecta la tracción para repartir el par entre las cuatro ruedas Para recuperar la propulsión, cuando recuperan estas ruedas la adherencia El conductor no ha de intervenir 4x4 permanente en este automóvil Dispone de un diferencial central Con la misma función que la de los ejes Permitir diferentes velocidades entre cada uno de los dos ejes Reparto permanente de par entre las cuatro ruedas Pero para circular por piso deslizante Es imprescindible bloquear el diferencial central Ya sea manual o automáticamente